Tiempo, la mala noticia, no vuelo con su unidad Yo quería que nos pasara No me pases pasar, no quiero que me perdones Y no me pides verlo, no me digas que me buscaste Nada, nada de eso, nada de eso fue mejor Oh, nada fue un error, nada de eso fue mejor Oh, nada fue un error, nada de eso fue mejor Gracias Gracias Nada puede cambiarme, no Nada malo y bueno, nada que me detenga No, nada de eso, nada de eso, nada de eso No, nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso No, nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso No, nada de eso, nada de eso, nada de eso No, nada de eso, nada de eso, nada de eso No, nada de eso, nada de eso, nada de eso ¡Uno me cuesta carajo! ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, estamos aquí en la Feria de las Flores de Huachinango, reportando, aquí en el recinto, estamos esperando a que los voladores inicien su trabajo, lo que es el valor de voladores. Y bueno, voy a entrevistar a esta pequeña, ¿cuál es tu nombre? Fátima. Ella es Fátima Maldonado. Dinos, ¿te gusta hacer esto? Sí. ¿Ya has volado alguna vez? Sí. Dinos, ¿sientes miedo? Pues no, primero siento así como de nervios, pero después ya no. ¿No? ¿Y cuánto tiempo ya llevas haciendo este trabajo? Eh, de hecho, apenas a la segunda vez. ¡Oh! ¿Es tu segunda vez que ella lo hace? Pues podemos notar que es muy valiente, ¿eh? Yo al menos no lo haría, pero pues me da mucho gusto que hagas esto. Y dime, ¿son tus familiares? Sí. Unos son mis tíos y otros son mis familiares. Ah, ¿tus papás? ¿Tu mamá también hace esto? Sí. ¡Órale! No, pues una familia muy voladora, pero es muy padre porque realmente es cultura de aquí, de la sierra y realmente es pues muy padre. Y dinos, ¿vas a seguir en esto? Sí. ¿Sí? ¿Hasta que seas muy grande? Sí. ¿Sí? ¡Qué bueno, Fatima! Eso es muy bueno. ¿Cuántos años tienes? Bueno, y dinos, este, allá arriba ¿qué es lo que hacen? Pues allá primero hacen, no, 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 no. Y es muy bueno que haya gente como ella, como estas personitas que se animan a hacer esto. Muchas gracias Fatima, cuídate mucho y que te vaya muy bien. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Porque veo, me gustas tanto, mi amor. Pero a mi me lo quedo. Me gustas tanto. No te sumas, me gusta tanto! Porque veo, me gustas tanto. Ay, me gustas tanto. ¿A mí me gustas tanto? ¿Cómo me gustas? yo quiero ser para ti te río callando te quiero frente a mí me encantaría que sepas lo que se ponga aquí me llenaría que tú fueras fuera para mí no sé y por todo mí y por que sé que tú no estabas dejando conmigo no hay otra vez eso no hay otra vez vamos es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti es algo químico esa cólera de mí será tu visita que mi notición es idónica por la lluvia me gustas tanto me gustas tanto mi amor 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 que mi notición me gustas tanto mi amor me gustas tanto mi amor me gustas tanto mi amor que mi gustas tanto mi amor ¡Vamos! 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 bien madurito, si a ti te gusta morder, ven mírame en mí, ven mírame en mí, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, escógeme en mí, el tuyo te pido, escógeme en mí, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la vida hay que escoger, por muchos caminos, si la Pensaré sin que de alguna manera Pa' que te dices en mí y entonces me quieras Y yo sigo aquí, creándote y de tu dulce Y yo sigo aquí, creándote y de tu dulce Y yo sigo aquí, creándote y de tu dulce Pensaré sin que de alguna manera ¿Ustedes? Pensaré sin que de alguna manera Pa' que te dices en mí y entonces me quieras Y yo sigo aquí, creándote y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!